¿Qué pasa con el césped? Para que no haya tanto barro, se están haciendo desagües y esto sobre todo para que quede más lindo, que no quede tierra. Y en la parte de atrás de la pileta también están trabajando para hacer una especie de vereda con resto de tubos. Usando caminos laterales, ya que Trebolense está partido longitudinariamente, pero faltaban caminos que unan de un lado y del otro, de este a oeste. De este a oeste es el que está justo detrás de la pileta, que estaba medio abandonado porque en invierno lo tapó el domo, pero en verano va a quedar totalmente expuesto. Y también se van a llevar a cabo trabajos en la superficie, pero en lo que tiene que ver con las canchas, un trabajo especial. Sí, en las canchas ya es otro trabajo que hay que esperar por lo menos un mes, que se va a descompactar toda la cancha. O sea, todas las canchas en realidad. La de fútbol de primera, la de la auxiliar y la de hockey. ¿Qué se va a hacer? Se va, Gorocito, que es el que nos atiende todas las maquinarias y aparte hace maquinaria, una descompactación de suelo. ¿Se va a abrir el suelo, digamos, si usa algo especial? Se abre el suelo, es una máquina nueva que él diseñó, que es justamente descompactadora, que rompe esa crosta dura que tiene la superficie y abajo abre. Al abrir después, nosotros con la arenadora que sí tenemos, le vamos a echar muchos metros de arena para que se incorpore al suelo. ¡Gracias!